Novena para rogar a Dios nuestro Señor, por las benditas ánimas del purgatorio, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón el haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración inicial para todos los días. Todopoderoso y misericordiosísimo Señor, amante Jesús de los corazones, admirable en vuestros santos, atended a los suspiros y clamores de todas las santas ánimas del purgatorio, que imploran vuestra misericordia, y a los ruegos con que el devoto de ellas os hace esta novena, para conseguir de ese raudal milagroso de vuestras piedades, las saquéis de aquella cárcel rigurosa en que tanto padecen, y os suplico, sean primeramente favorecidas aquellas de quien fui causa, que padezcan las más cercanas en sangre, las que se hallan en mayor desamparo, y las que se hallan más próximas para salir del purgatorio. Os pido también, Señor, con especialidad, por las que más me mortificaron, y que saquéis a los que están en pecado mortal de tal miserable estado, y los reduzcáis a verdadero arrepentimiento de sus culpas, dándome a mí vuestra gracia para que no os ofenda, y lo que más me convenga para mi salvación. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración para el día tercero. Omnipotente Dios y Señor, a quien nunca se pide sin esperanza de alcanzar, amparad aquellas afligidas ánimas del purgatorio, para que consigan salir de él, por la intercesión del glorioso Patriarca San José, y por el patrocinio de vuestra preciosa Madre, en atención igualmente de aquel dolor que tuvo cuando os vio expirar en la cruz. Restituid a vuestra gracia a los que están sin ella por la culpa, y haced que yo consiga lo que deseo, a mayor honra y gloria vuestra. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. ¡Gracias! 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 Procursis a huiris. ¡Gracias! ¡Gracias! Oración final para todos los días Señor Dios, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José y Nicodemo fuiste bajado de la cruz Concedednos, piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura seamos llevados a la gloria de la resurrección donde vives y reinas con Dios Padre en unidad del Espíritu Santo Dios por todos los siglos de los siglos Amén